Señoras y señores, nos encontramos con un grupazo joven, con un grupazo que quiere en sus integrantes a toda la familia de Nico y a merecer decir dónde están los clasiqueros de Melody, clasiquero, 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 Melody, Melody. Esta no tomó cerveza, que se tire un paso, tírese, tírese, tírese un paso, tírese. Imaginate que el piso es la cara de tu suegra. Dale, 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 dale. ¿Dónde está la administradora? ¡Que baile la administradora! ¡Uno, dos! Y el paso, el paso, el paso. Imaginate que el piso es la cara de tu ex. Dale, 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 dale. ¡Que baile la cumpleañera! ¡La cumpleañera! ¡La cumpleañera! ¡Tírese un paso! ¡La cumpleañera! ¡Tírese un paso! ¡La cumpleañera! ¡Sauri! ¡Estamos en vivo, estamos en vivo! ¡Paso, el paso, el paso, el paso, el paso! Ya que no quiere bailar, va a tomar pero seco. Pero antes piensa en tres deseos. El primero. El segundo. Y el tercero, la vencida. Ese nunca se va a separar de usted. ¡Sople! 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 Es que no fueron sinceros deseos. ¿Usted pensó en su ex? Así que píselo. ¿Por qué piensa en su ex? ¿Usted va a tomar por su ex o por el grupo? Por eso va a tomar seco, seco. ¡Eco! 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 ¡Mala amiga! Para eso sos buena, ¿no? ¡No, no, no! ¡Estamos mal! ¿A quién le dijo salud? ¿A quién le dijo salud? ¡Muchas felicidades, Sauri! ¡Ahí estamos! ¡Y quién se la quiere poner! ¡Se la pone la polera, la administradora! ¡Ahí está! ¡La polera, la polera, la polera! ¡Se la pone la polera! ¡Su mejor amiga! ¡Las mejores amigas! Saben que primero entra la cabeza y después todo el cuerpo ¿Y por qué la amiga no se tira un paso? ¿Es su mejor amiga o no? ¡Mentira! De parte de Nico Discoteca se viene... ¡Se viene el patrón! ¡Ah, no, no! ¡No es el patrón! ¡Es el piscicudo! ¡Un verso en el cachete, por favor! ¡En el otro también! ¡En el otro también! ¡Vérenle un verso en el cachete! ¡En el otro también! ¡Oye, oye! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Que vivan los clasiqueros de Melody! ¡Cuál quiera es soplar! ¿Esta o esta? ¿A quién le trae recuerdos? ¡No sé! A la cuenta de tres que sople ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sopla la vela! Oye, ustedes las tienen que agarrar siempre ¡No! ¡Siete doritos después! ¡Sí! ¡Y a la cuenta de tres! ¡Por tradición! ¡Por tradición! ¡Uno! ¡Esta noche va a ser muy lindo! ¡No! ¡Y tres! ¡No! ¡Le gusta hacerlo! ¡Lasiqueros de Melody! ¡Lasiqueros de Melody! ¡Lasiqueros de Melody! ¡Ahí está la cumplea! ¡Ahí está la cumpleañera! ¡Y ahora! ¡La piñata! ¡La piñata! ¡A la cuenta de tres la piñata! ¡Uno! ¡Toma a ver quién se lleva el celular! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Como dice, como dice! ¡Y lo clásico es lo de Melody! ¡Oye! ¡Qué mente tienen! ¡Qué mente tienen para hacer esa piñata!